Alias Ratón, peligroso cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, fue abatido en desarrollo de operaciones militares, aseveró el presidente Iván Duque. Y que reafirma también nuestra lucha contra el terrorismo. Cayó Bercelio Campuzano Arrieta, conocido como alias Ratón, uno de los miembros más peligrosos de las estructuras del ELN y que venía azotando al sur del departamento de Bolívar. En la acción desarrollada por el Ejército y la Fuerza Aérea, en coordinación de la Policía Nacional, en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, también fueron capturados siete integrantes de la mencionada estructura ilegal. Asesino de líderes sociales, asesino también de líderes comunitarios y que pretendía seguir haciendo del secuestro y la extorsión su principal vehículo de financiamiento. Cae también este bandido, este delincuente, así como cayó alias Uriel y como seguirán cayendo cabecillas de estas organizaciones. Porque en la Colombia que queremos construir no hay cabida para que el terrorismo sea premiado, no hay cabida para que el terrorismo sea empoderado y no hay cabida para que el terrorismo relativice el peso de las instituciones. Gracias por ver el video.